Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en enevo.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales Y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora Eh, pues mira, podemos coger una clase en defensa, eh Con la escopeta, con la escopeta gorda esa, tú Lo que pasa es que esa escopeta es un truño, pero del carajo, eh Guay, encima este mapa que me encanta jugarlo Algo de su temporada ¿Cuál era su temporada, gente? ¿Cuál era su temporada? No sé Ah, el del cocodrilo, justo lo he visto Era el del cocodrilo, me parece Era el del cocodrilus Cocodrilus andy Tienes que sacar una skin donde tuviera un peinado to guapo la clase Me va a traer sueño He dormido de puta pena Con la mierda esta del... De esta malo y tal, no he dormido nada Gente, tengo la sensación de como que tengo que hacer algo esta noche Y en plan, tío, yo no tengo que hacer nada O eso creo Y tengo todo el rato la sensación de que tengo que hacer algo por la noche Ahora, en plan, digo que no tengo que hacer nada, carmelo No sé por qué, tío No tal cual, eh, no entiendo, tío Si soy lento, tú La escopeta, la escopeta es una castaña pero como un titán de grande Si le pego un tiro a alguien a Bocahari No lo mato, me cago en la madre que parió a Obi No, que es así, ahora mía está Vamos a coger esto Qué susto, coño Hola ¿No hemos reforzado ninguno? Pues yo he reforzado dos y sobran otros cinco Bueno, seis con ese Son esas ventanas de... ¿Cómo se llama eso? Eléctrico Ah, es esta de aquí, vale, vale Esto era eléctrico a lo que yo me refería Esto se llama así, ¿verdad? Contadores eléctricos, sí Venga, C4 ahí preventivo ¿Dónde va? Me he caticado más fijo No me he llegado No me he llegado Gracias Vaya ronda Vaya ronda más putamente random La escopeta de esta toponcha que no da ni ni para atrás Madre mía ¿Me he cargado a alguien? Me he cargado a todos, tú Bueno, me he cargado a dos Y yo creo... Y me han quitado uno, eh Al montaje se me lo han quitado Tú le he pegado ¡Pumba! Por todos lados Por otra class con escopeta, tú Es que esto... A ver, entre tú y yo Es una castaña Vale, pero es gracioso porque... Porque es class Ya está Porque está calva y porque... Pero no tiene ningún sentido la escopeta Es muy mala Bueno, a ver, es mala Tendré que ver a esa Sofía, tú ¿Cómo tiene que...? Le pega a Buka Harrow y le tira del tirón En plan, joder Y digo, me lo quitan Con una mierda de balas que tengo Y digo, con el cuchillo Al límite, además, eh Y ya Para atrás Como una comadreja ¡Atácalo Kung Fu! Para atrás que viene Y así Sí soy gente, como lo supieron ¡Uf! Encima solo tiene tres balas, eh Eh, a ver, lo bueno es que abre es que te cagas, eh Abre muy bien ¡Te pillé! Podemos abrir aquí las rotaciones Y me las piro Es que eso de que tenga tres balas, tío Uf, uf, ¿sabes? ¿La ha roto? Sí, supone que sí, ¿verdad? Vale, sí Vale, vamos a caer seguramente para atrás Joder, pote Te digo, ha salido muy, muy bien Yo me consideraba muerto desde el minuto cero Vale, era un drone Vale ¿Desde el minuto cero que hemos empezado la partida? Digo, estoy lo sé Madre mía Eh, un segundillo Tengo que hacer esto rápido, eh ¡Corre! ¡Uah! 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 Mira, para que no quede Pues vale, está el tío ahí Voy con el compi, ¿vale? Aquí viene alguien Pero tengo que ir a por los que están atrás Que es un glazo ¡Qué buena! Voy a abrir esto bien, ¿vale, gente? Ahí está Para cuando yo pueda pasar Para que pueda pasar por ahí tranquilamente ¡Vamos para allá! ¡Muy ya! Glass on window ¡Andele! Salimos, ¿verdad? ¡Oh! Mira la vida, tío ¡Oh! ¡Qué pena! Le he pegado, eh Le he pegado bien, además ¡Uah! Le he pegado de lleno, además, gente ¡Qué fail, eh! Le he pegado de Genus, tú ¡Me he tragado a los perros! ¡Le has un garacho! Estaba en garaje, ¿verdad? Estaba en garaje ¡Qué pena, gente! Pero esa escopeña es un truño Lo siento mucho Es un pedazo de ñordo Entre tú y yo Que igual no le he pegado El 100% de los estos Muy cierto Pero Si vemos el daño que tienen Las escopetas Son 35 de daño Eso es un bodrio Pero como una casa de grandes 35 de daño a la escopeta Están debás con eso Están debás Vale, toca ataque 2-0 Oye, bastante bien Hemos hecho buena función Aunque ese Glass era mío Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer, creo que El típico ataque Sí, ataque Sorpresivo Si están abajo No da igual De hecho, me da exactamente igual Donde estén Vale, a ver si no sale Este ataque Gente, este ruseito Es que Siempre me decís que juego Con un Sledge Porque es el personaje Perfecto para rusiar Tiene buen alma De la secundaria No es tanto Pero bueno, tiene granada Tiene buena habilidad Para irrumpir el tiro Así que guay Hay que hacer una firma .org Para que le metan La SMG a Goyo La SMG 11 a Goyo A ver, es que con Goyo Tendremos que esperar Primero a que le hagan El bufeo Nerfeo ese De su habilidad ¿Vale? Donde tú puedes poner El cacharro donde te dé la gana Y no ni un escudo como tal Ahí va Pero sí, sí, sí A eso se llevaba Esto de aquí abajo No me acuerdo Como se llama esto, tío Almacén, no Compresor, gracias En inglés no me acuerdo Pero en español Let's go Gracias ForteScrack Grande, bienvenido Pues Forte La verdad es que todo Bastante bien Todo bastante guay Gracias por la suscripción Y bueno, pues espero Que disfrutes De lo que queda directo O de la partida En este caso Vale, vamos a rushear Compresor No sé dónde salgo Uf, este era el peor sitio Para rushear en verdad Vale, ventana Y para adentro Miremos aquí Que primero vamos a ver Los pies Y luego ya aprenderemos A disparar por aquí Pero nada, ni nada Parkour Tira el puto atrás Está aquí metido Me cago en 10 Tío ¿Por qué Levaner No se ha puesto a holdear La puerta? Que era lo único Que literalmente tenía que hacer Ay, que no se Qué pena, tío Qué pena Le Habrá se achantado Y con el Sedax No Liadita Qué suerte está teniendo Joder Qué suerte está teniendo La diosa está bendecida Para los dioses El timing Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 mucha, mucha suerte Al final ¿Sabes qué pasa? Que lo ha matado Te lo ha mandado ahí tú Demasiada suerte ha tenido La Ivana Pero me podría haber salvado 100% Ya digo yo Le tiene una granada El pavo ese Digo, va, este pavo Se va a ir para el garaje No, lo saca de Keto Digo, pues vale Vale, mejor es que hace Vale, el as está en buenas posiciones Gente de 26 Y cierran todo Pues estás tú Que haces guardar el as Muchísimas Kaos Kaos Nico Bienvenido, compañero No, está todo cerrado ¡Bing! Lo voy a tirar abajo Para el tema de los alambres Pero bueno Ah, se han roto igualmente Yo creo que como tal Se la hace O sea, si es una máquina Decente la A Se lo hace Él cree que está ahí Pero no Lo tiene a la derecha Tira a la derecha Dudo que esté a la izquierda ¿Vale, gente? No sé Dudo de que estáis ¿Cómo a la nomad? Despacito, ¿no? Vale, va, Chiri De aquí a que cerremos Nuestra casa y tal Está ahí dentro ¡Ay, va! Joder, pues que ¿Ya hay mal de pino algo? No Joder, ha tenido mucha oportunidad De pegarle Fuego 60, tú a tope ¡Nah! ¡Re bueno, loco! ¡Es re bueno! Vale, vamos igualmente con Sledge 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 Estamos 4 para 4 Bueno, igualmente Esta se hace, se completa Se gana Y nos vamos todos para casa calentito Vale Hostia, es un Glass Vale Un Glass Un Buck Un Theramate Vale, al principio se da Se lo lleva el Theramate Esperemos que estén arriba Gente Mira, si están arriba Me puedo meter un puseo Bueno, un puseo no Un ruseo por la zona de principal Por una de las ventanas Y se lo deberían comer, ¿vale? Porque esa zona no suele estar habitada Es decir, ahí no suele ver nadie Esperemos que estén ahí, ¿vale? La zona de arriba O en la de... Eh... Me voy a decir por dónde voy a entrar Beto, eh... Hoy no me han hecho este sniper, tío Qué raro, tú Te lo digo en serio, ¿eh? No me lo he encontrado con españoles O eso, creo Mientras, por esta ventana Debería estar o aquí O arriba Pues aquí de momento no están No ¡Eh! Vale, están arriba Me gusta, me gusta, me gusta Vale, me gusta, me gusta Vale, tiene Aruni Mozi De momento no me puede hacer nada En cuanto a trampas y tal Porque por donde yo voy a entrar No van a estar Vale, vamos a salir bien Tienen que ser contenedores, ¿no? Este, vale Patio de Hormacembre Vale, me gustaría saber Qué son los dos Que quedan Para saber si es un lesión Una hela Algo de ese rollo, vaya O un cascan Bueno, cascan de verdad me da igual Vale, lo he dicho De normal no suele haber nadie aquí ¿Vale? De esta zona Pero bueno Todo consiste en ¿Vale? 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 Un tío aquí Tiene que ir para aquí ¡Oh! Y va, qué vida le he quedado Qué mierda de vida le he quedado, qué dices ¡Ay! Y va, y que me mate la sí, tío Son las cosas que me dan tantas reves, tío Que dispare con el ratón totalmente quieto No, y se perderá Qué pena, tío Es casi como un plan ¡Hostia, me lo encuentro de frente y disparo! Y como solo me tiene más cadencia, me muero ¡Hostia, hostia, hostia! A ver, amigo, lo tienes, lo tienes Vale, el bander va a venir para la derecha, tío ¡Ay, Dios santo, hermoso! ¿Por qué siempre le pasa lo mismo con los equipos? Mira esto ¿Por qué siempre le pasa lo mismo, tío? Una pena, ¿verdad? Una penita Vale, pasamos a defensa, pues Bueno, lo bueno es que vamos con class Mira, me alegro de haber perdido estas dos rondas Pese a que me hubiera perdido ataque Pues una class No se mete nadie en las esto, eh Qué raro, tío ¡Uff! Gente Está complicado visto lo visto, ¿vale? Yo no sé cómo hemos ganado las dos primeras rondas La verdad, porque visto lo visto Es en plan Sálvense quien pueda Que aquí los tiros vuelan Y uno nunca sabe dónde están Los enemigos Mucho bueno, ruso Oye, como has visto Es que casi nunca viene O sea, casi nunca O sea, os lo digo totalmente En serio Casi el 90 Bueno, casi el 100% de las veces Que yo lo he usado por esa zona No había literalmente nadie Pero nada, ¿eh? Nada, nada, nada Y de ahí puedes tomar la posición Hacia casi cualquier lado Bueno, ¿qué te está roto? No Vale, vamos a reforzar Y nos vamos para esta zona Que aquí va a venir mucha gente Vale, ya recargaré luego el arma Tío, qué pesadilla Eso, tiene que recargar cada tres balas Venga Let's go, let's go, let's go ¡Pared lista! Ocio la garganta, tú Voy a morirme Vale, me voy a quedar Bueno, me faltaría una de ese Me da igual, vale Vale, bien La reunión ha cerrado Que yo bastante guay Voy a quedarme yo por esta zona ¿Vale, gente? ¿Tú podríamos reforzarlo? Bueno, vamos a reforzar En lo que viene en esta gente Voy a hacer reforzador primero De la derecha Por si quiero abrir La estación a la izquierda Muy 2015, gente Ese lío ahí Tres tiros De los cuales Dos solo han hecho algo Los dos han hecho una mierda Vale Vale, paso bien Perfecto A ver si vienen por aquí Por la zona de garaje Si no puedo Pues nada Un momento de ventana Todamente cerrada Bomba de bebo Y para allá Que no me fío Hay quien aquí Vale, tenemos a Rooney Tenemos una puerta de Surya Hola, amigos Me encantaría pegar un escopetazo A alguien, la verdad Pero no sé si será posible Realmente un ataque Bastante lento Por parte de los atacantes Vale Bastante bien ese guarden Ahí a tope Ahí está Arriba Vamos a tomar Por saco, eh Dale un garage Puede estar en el garage, gente ¿Es un window? ¿Es un window? ¿En fin? Voy a subir, eh No voy a llegar Hostia Que se me complica ¿Quién ha muerto? La Twitch ¿Dónde estaba la Twitch? ¡No! ¡No! ¿Cómo tenemos un equipo tan malo? Digo, el play, gente Un equipo horrible He de esquivar todo lo que he podido, eh Gente, me voy a hacer mucho más Y luego tardas dos horas En darse la vuelta ¡Qué pena, gente! Pero era imposible Con este equipo, tío ¡Una pena! Igualmente, Clash Es un horde con la escopeta No lo uséis Si no queréis Trolear la partida, la verdad Mejor que la verdad Confiamos, dice Si estaban por todos lados El bandido se entera de verga La rune igual Esto era un desastre, tío En cuanto he visto que la rune La mato una Twitch Y digo, ya está ¡Suscríbete al canal!